La reportera de Colombia, Juanita Gómez, destaca el buen trabajo que está haciendo el presidente Bukele y también en su programa, miren el programa Revista Semana. Muchos de ustedes saben de que es un programa de televisión en los medios digitales, en TikTok y en YouTube, los cuales pues informan al pueblo de Colombia y de Latinoamérica de lo que está pasando en el mundo. Bueno, en este video les voy a enseñar lo que habló sobre El Salvador. Ya hay varios videos que ellos han estado hablando de El Salvador. Y mira, a mí me gusta una cosa. A mí siempre me ha gustado ver periodistas que de cierta manera hay un dicho en inglés que se llama Do you research en español? No sé cómo dice en español, pero es como investigar, hacer la búsqueda, pero hacer un research. Do you research? Es como profundizar, investigar y hablas y enseñar lo que tú prácticamente le mostras a la gente la búsqueda que tú hiciste. O sea, ese término inglés bien profundo. Y a mí me gusta ver periodistas que dan eso. En este video le voy a enseñar lo que ella objetivamente dijo sobre el presidente Bukele. Y a la posición que la tenemos así peinando la gata. Ya miren, la oposición está enojado. Están los opositores después de saber de que pues el presidente Nayib Bukele es tendencias en el mundo. Bueno, vamos a ver y les voy a enseñar el primer video en el cual ella destacó lo importante que fue que el presidente Bukele le diera duro a los derechos humanos. Y que en aquel entonces este video ya tiene varios meses en los cuales llevábamos 200 días con cero homicidios. Pero ahí me gusta la manera en la que tú te das cuenta como esto es periodista. Ella es de Colombia. Bueno, aquí les voy a enseñar de que pues ella pues ha sido una influencer en TikTok y de que ha estado trabajando en la revista Semana. Y le voy a enseñar lo que dijo sobre el presidente Bukele. 89% aprueban lo que el presidente Bukele está haciendo. Es polémico. Sus medidas son escandalosas y alrededor siempre hay controversia. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, gracias a todas sus medidas contra la delincuencia, tiene ya el 89% de aprobación. Pero en las últimas horas ha decidido irse contra algunas organizaciones sociales y también distintas entidades del Estado que lo cuestionan por ser autoritario. Miren lo que dijo. Todo el enfoque de derechos humanos internacionales o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos. Pero por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. Y ahí vienen los contrastes. Por un lado, para muchos el problema es que los derechos humanos de los detenidos no son garantizados ni son respetados. Pero por el otro está el programa de seguridad con el que ya se han detenido más de 50 mil pandilleros y se han registrado 200 días sin homicidios en el país que solía ser uno de los más inseguros en el mundo. Vaya, me gustó cuando ella dice y recalca bastante, ella es de las que más recalca, porque yo los he venido siguiendo a ellos, de que El Salvador fue uno de los países más inseguros de Latinoamérica. Y a mí me gusta cuando un periodista haga eso, por más que a mí como salvadoreño me duela saber de que a cada rato están diciendo de que El Salvador fue uno de los países más violentos en Latinoamérica. A pesar que a mí me duele como salvadoreño, yo no puedo descartar de qué será la realidad, por qué será la realidad y punto y se acabó. ¿Me entiendes? O sea, nosotros, la diáspora salvadoreña, no estábamos orgullosos de que venían otras personas de otros países. Y bueno, la vez del Salvador decías, uy, Dios mío, la MS y la 18. Fue una realidad que cambió. Pero también, del otro lado, me gustó cuando mostraron lo del presidente Bukele, en el cual teníamos el país más violento y los derechos humanos no vienen a abogar por los derechos de las víctimas. Usted se ha dado cuenta cómo los derechos humanos vienen a defender a los pandilleros y yo jamás, nosotros los salvadoreños sabemos esto más que nadie, jamás vimos nosotros los derechos humanos ir a ver a las personas, a los familiares que perdieron la vida por culpa de la violencia de los pandilleros. Hace unos meses, hace casi un año, tuvimos el caso de las 89 personas asesinatos que cometieron los pandilleros en un solo día. Yo jamás vi a los derechos humanos ir por esas 89 familias. Pero sí a defender a los pobrecitos pandilleros. Y bueno, usted se dio cuenta, 89% de aprobación y para ese entonces llevamos 200 días. Miren, para los que son de otro país, gracias por ver mi video. El Salvador tenía de 35 a 40 homicidios por día. Por día, era tan normal escuchar cuetazos en El Salvador y decir, ay, se murió fulano de tal. Mire, tan normal era eso. Esa era normal. Entonces, ya tener con el presidente Bukele, tener días sin, o sea, con cero homicidios, ya esto fue bastante. Bueno, Juanita Gómez hizo un video, que este es el más reciente, en el cual habla sobre el precio que tienen que pagar hoy los pandilleros y estamos hablando también de un precio económico y en el cual también se les ha restringido a los pandilleros y a los reos tener una interacción. Les voy a decir por qué y tal vez los que no son de El Salvador, tal vez no entiendan. Pero yo antes de enseñar el video de ella, yo quiero que ustedes entiendan el contexto de lo que ella va a decir. El Salvador, los pandilleros iban a la cárcel y tenían celulares, tenían camas, llegaban mujeres allá, hacer lo que sea. Los familiares entraban y salían para meterles droga. Las cárceles eran un lugar vacacional para los pandilleros, en el cual ellos orgullosamente te decían, yo estuve preso tres años y en realidad no estuvo preso. Vaya, para los que son de Colombia, se las voy a poner fácil. Esto es lo mismo que hizo Pablo Escobar con la cárcel de la Catedral. Ustedes recordarán que en esa cárcel, él supuestamente estaba preso, pero él siguió haciendo todo. Bueno, es exactamente lo mismo que pasaba con los pandilleros. Estas cárceles prácticamente tenían todo. Los pandilleros solo iban ahí, pero iban a encontrar a sus amigos, o sea, les daban condenas bien bajas y el movimiento y el punto de estructura de los pandilleros no era afuera, era dentro de la cárcel, porque dentro de la cárcel controlaban todo. Similar a lo que hizo Pablo Escobar con la cárcel de la Catedral. Es lo mismo, ¿me entienden? Entonces, bueno, el mismo concepto. Entonces, ahora con el presidente Bukele, los pandilleros se fregaron. Se fregaron porque ya no pueden ir a visitar a los familiares. El Salvador, la mentalidad del presidente de El Salvador es tener una cárcel de primer mundo. En cárceles de primer mundo, como en Estados Unidos, miren, en cárcel de máxima seguridad, ni siquiera te dejan ir a visitar, que tu familia te venga a visitar. Quince minutos por semana en el teléfono. Pero miren cómo lo va a decir, porque es interesante el reputado. ¿Cómo le cobran a los presos por comida y por ropa? Esta es la más reciente política con la que ha salido el presidente Nayib Bukele. Las familias de los presos en El Salvador deben pagar 170 dólares por paquetes alimenticios, insumos básicos como papel higiénico y también vestimenta, entre otros. Y es la única opción. No pueden entrarles nada de afuera. Esto, según el informe publicado por Infobae, está pasando en este momento en tres cárceles, desde diciembre de 2022. También se ha conocido que funciona un sistema de tiendas institucionales donde los familiares de los presos les dejan dinero para que ellos puedan comprar en tiendas que están ubicadas en las cárceles, bebidas, comida y otros. Y aunque muchos quieren saber cómo funcionan estos cobros, según el informe, esos datos sobre las políticas de seguridad son reservados. En paralelo, según el presidente Nayib Bukele, El Salvador ya suma más de 300 días sin homicidios. Desde hace 10 meses están bajo régimen de excepción y con una política de seguridad muy fuerte que tiene como propósito capturar a 118 mil pandilleros que por décadas extorsionaron y asesinaron a la población. También la construcción de esta mega cárcel para miles de pandilleros. Por esto, la popularidad de Bukele sigue disparada. Su aprobación es una de las más altas en la región y El Salvador puede ser uno de los países más inseguros. Y aunque hay voces minoritarias que lo califican de autoritario, todo apunta a que Bukele busca reelegirse. Bueno, ustedes lo pudieron ver. Me gustó el reportaje, fue muy objetivo y me gustó. Sí, Juanita, los derechos, esa información está en reserva. O sea, no todo se puede sacar. Hay cosas que están obviamente en reserva y pues es así. O sea, anda a una cárcel de Estados Unidos a preguntar. O sea, eso es lo que yo digo. Pues vaya, me gustó mucho el reportaje, pero que vaya alguien a una cárcel de Estados Unidos a ver si trae un reporte en el cual te dicen exactamente cuánto se gasta por los reos. Pero el reportaje estuvo bueno. Me gustó bastante. Me gustó que ella haya expuesto y haya dicho sobre los 670 dólares. Está bueno. Les digo por qué. Porque les puse en contexto antes para los que no son salvadoreños para que entendieran por qué ahora el pandillero la tiene, como dice el buen salvadoreño, la tiene que socar. La tiene que socar porque le hicieron un daño al país. Entonces, sí, si ellos tienen que ir y los familiares tienen que pagar, no solamente están pagando un precio, están pagando el precio de las consecuencias de no haber criado a sus hijos bien. ¿Por qué? Porque la mayoría de pandilleros son jóvenes adultos, jóvenes de 20, 35 años. Esa es la consecuencia de padres que no se pusieron a tener hijos y no pudieron y no supieron criar hijos. ¿Por qué? Porque en El Salvador también esto tiene que ver con gobiernos anteriores que no daban oportunidades. ¿Me entiende? Pero los padres son responsables de esto. Entonces, si el papá de un familiar tiene que pagar 170 dólares por darle a un reo, o sea, cuando la familia paga 170 dólares para darle a los reos que están allá, ese es el pago de las consecuencias en los cuales no pudieron criar a sus hijos porque se ponen a tener hijos. Estoy hablando de los 90. Se ponían a tener hijos, a tener hijos y ni siquiera sabían para qué. Inresponsablemente no los pudieron criar y fueron estos niños que causaron un daño a nuestro país. Por eso que ahora nos hemos convertido en un país como los países de primer mundo en los cuales tienen que pagar ese precio. Yo sé que ella sacó, ella mencionó de que esa información creo que vino de Infobae. Infobae, pues, obviamente, pues, son periódicos que ya nadie lee, son periódicos que están apoyando a los opositores y que no miran la realidad que está en El Salvador. Pero por lo general me gustó el reportaje, fue muy objetivo, o sea, ella vio los dos lados y pues obviamente 118 mil pandilleros hay que ir a agarrarlos. Y me gustó cuando ella mostró la cárcel y pues obviamente dijo, o sea, la construcción de esta cárcel, pues, va a traer, va a traer una paz al Salvador, pues. Y es muy cierto. Por consecuencia, como ella mismo lo dijo, la consecuencia es de que gracias a eso la aprobación del presidente Bukele es grandísima porque a quién no le gustaría tener, imagínate que llevamos 63 mil pandilleros, a quién no le gustaría, presos, presos, a quién no le gustaría tener 63 mil maleantes en la cárcel. ¿Qué país no le gustaría tener eso? Imagínense cómo fuera Bogotá si tuviera 30 mil. Miren el tamaño de El Salvador y de Colombia, digamos. ¿Cómo no le gustaría entre Medellín y Colombia tener a 60 mil maleantes capturados y que de esos 60 mil la condena más baja son 25 años? O sea, imagínense cómo se sintieran los colombianos. Así nos estamos sintiendo los salvadoreños. Con una alegría saber de que estos pandilleros por fin ya no están en las calles de El Salvador. Por eso nos damos cuenta y me gustó muy bien el reportaje, muy objetivo. Me gusta cuando los periódicos hacen investigaciones, miran los dos lados y muestran de que la realidad es de que el presidente Bukele la está haciendo bien y que la gente está contenta de tener al presidente Bukele y que no hay ningún opositor que pueda con el presidente Bukele porque todos los opositores son unos dundos y el presidente Bukele está abogando por el pueblo salvadoreño. Bueno, señores, déjeme saber usted qué opina de lo que ella dijo. Para mí lo considero muy bien, muy bien reportaje. Si hay algo que yo tal vez me gustaría recomendar es de que también utilice otras fuentes y no fuentes de opositores porque Infobae pues prácticamente dan falsa información y todo lo que quieren hacer es desinformar a los lectores. Entonces sería bueno de que se basaran por otras fuentes y yo siento que lo hacen porque fue una fue algo pues bien objetivo. Señores, déjeme saber usted qué opina. Muchas gracias por haber visto este video. Recuérdense una cosa de que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir el chuchito. Salud.